Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra cápsula de opinión. Muchos son los temas que se encuentran en contingencia en nuestro país. Sin embargo, no podemos evitar hablar, escuchar o referirnos de uno en particular. La canalizativa más conocida como marihuana ha estado por muchos años en la mesa de debates. No solo en nuestras casas, en ambientes laborales o educacionales, sino que hoy más que nunca también en el Congreso. El equipo de Tamaruga Noticias ha realizado un reportaje sobre la ley del autocultivo de marihuana en Chile. ¿Estamos preparados para este cambio que muchos piden? Ciudadanos de nuestra comuna han dado sus opiniones sobre este tema. Esto es cápsula de opinión. Autocultivo de marihuana en Chile. ¿Acierto o desacierto? Más de un año lleva en la palestra nacional el tema de la legalización del autocultivo de la marihuana para fines medicinales y rituales. Los diputados del movimiento Amplitud, Carla Rubilar, Pedro Brown y Joaquín Godoy ingresaron en el Congreso en junio del año pasado un proyecto de ley que propone legalizar el autocultivo de la marihuana. Desde allí, muchos cambios han ocurrido. La iniciativa fue anunciada después de que el Instituto de Salud Pública, ISP, autorizara el ingreso a Chile del Sativex, medicamento a base de ganabisativa. Según los legisladores, la propuesta de Amplitud contempla el uso tanto medicinal como ceremonial y recreativo de la marihuana. Lo que permite el proyecto es el autocultivo, siempre para consumo privado, ya sea personal o colectivo, pero no se permite la venta. Según el proyecto, la labor de determinar si el cultivo tiene fines distinto al consumo privado, es decir, si son cultivadas para el tráfico, estará a cargo de los organismos policiales. Pero la sola existencia de la plantación no deberá ser presumir objetivos de comercialización. A pesar de ser un tema contingente en el país, no todos conocen con exactitud lo que pretende reformar esta nueva ley. La ley 20.000 debe ser de las pocas leyes, si no es la única, en la que un sospechoso imputable debe demostrar su inocencia en lugar de que la fiscalía apruebe el delito del que se le acusa. El porte o la posesión de drogas para consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, debe ser demostrado por el acusado. Para muchos, es muy confuso poder entender la ley 20.000. Sin embargo, intentaremos explicar en resumen qué es lo que está penalizado y qué no. Está penado por la ley, con multa y cárcel, el tráfico de drogas y todo lo que se haga para traficar. Por ejemplo, plantar, sintetizar, transportar, esconder, guardar, vender, comprar, importar, exportar, procesar, tener material de laboratorio e insumos para fabricarla y luego venderla. Tener una planta tipificada como ilegal en el reglamento no está penado con presidio si se prueba que es para consumo personal, exclusivo y próxima en el tiempo, pero sí puede aplicarse una multa o rehabilitación. Si se tienen 10 plantas, será imposible probar que son para consumo personal. No está penado ni con cárcel ni con multa el consumo personal exclusivo en privado y próximo en el tiempo de drogas psicotrópicas o estupefaciendo. Exclusivo significa evidentemente que regalar o convidar droga puede ser penado con cárcel o multa. Consumo personal y exclusivo significa que uno y nadie más puede consumirla. Próxima en el tiempo es una definición un tanto ambigua que probablemente se refiere a que no se puede tener almacenadas grandes cantidades de droga y aducir que es para consumo personal y exclusivo. A pesar que muchos no manejan con exactitud qué es lo que se está legislando, no deja de generar reflexión en la ciudadanía entera. Muchos movimientos pro-autocultivo han generado instancias para informar a la población sobre el beneficio del consumo de marihuana para fines terapéuticos, como también desde la otra vereda otras movilizaciones han hecho conocer a través de las redes sociales y actos masivos su reprobación. Dentro de los argumentos más sólidos y reiterativos que encontramos son Bueno, respecto del análisis que se hace y el debate que hay respecto de la legalización de la marihuana, a mí me parece que este es un tema bastante delicado y que lamentablemente se ha tratado de una manera bastante irresponsable por algunos actores políticos. ¿Y por qué lo digo? Porque acaba de emitir un informe la directora del Senda, la directora nacional del Senda, ha emitido un informe que es sumamente dramático para la sociedad chilena, ¿Cuál es? Que en los últimos tres años, es decir, del año 2011 al año 2013, el consumo de marihuana en los adolescentes, en nuestros jóvenes, ha aumentado un 50%. Eso es una cifra brutal. ¿Y cuál es la consecuencia, o cuál es, perdón, cuál es la causa de que haya aumentado en esa magnitud el consumo de marihuana en nuestros jóvenes? Precisamente, y lo señala también la directora del Senda, es el relajo que hay en la sociedad chilena a partir de que determinados actores políticos han relativizado el daño de la marihuana. Informa también la directora del Senda que la marihuana sí afecta la salud, sobre todo en la formación y el desarrollo del cerebro de nuestros jóvenes. Tal vez para la gente adulta, la gente grande, mayores de 40 años, no genera ningún daño físico, pero nuestros niños y nuestros adolescentes sí generan un daño a la formación de su cerebro. Está comprobado, hay varios estudios científicos que dicen que la marihuana alivia los dolores, sobre todo en pacientes crónicos que ya los remedios no hacen efecto. Yo creo que es mucho más natural que estar consumiendo una droga que se vende en las farmacias a que puedan estar consumiendo marihuana que una planta natural. Bueno, primero que se acabaría con el narcotráfico, se disminuiría la delincuencia, la gente podría consumir tranquilamente sin penalización, más que nada es una planta, o sea, no es algo químico. Inclusive de dolores tan grandes como el cáncer, entonces se está, inclusive en algunas comunas, si tengo mal no recuerdo, en la Florida, el alcalde de la Florida tiene una normativa que despenalizaría el autoconsumo. O sea, todo reglado, ¿me entiendes? Tampoco esto es una cuestión así que se vuelve a hacer locos, sino que esto es un tema que tiene que ser debidamente analizado por el legislador y por cierto, debiera ser siguiendo los pasos de Uruguay, creo que es un buen ejemplo y que podría reglamentar y darle al gobierno una medida de control más fidedigna sobre el consumo de esta droga. En un país tan diverso, las opiniones oscilan con distintos argumentos. Se encuentran los que están a favor y los que están en contra. Entre estos argumentos interesantes, encontramos que según los estudios hechos por los investigadores de ciencias de instituciones, el cannabis no exacerba los síntomas de personas psicóticas. Un par de investigaciones reveló por separado que quienes padecen esquizofrenia y otros desórdenes afines no ven exacerbados sus síntomas por consumir marihuana. Por otro lado, el cannabis incluso reduce los índices de mortalidad entre esta población. La relación entre consumo de marihuana y accidentes automovilísticos es ínfima. De acuerdo con datos analizados por un académico de la Universidad de Albergh y del Instituto de Economía de Transporte de Oslo, la marihuana incrementa únicamente en el 1,06% las probabilidades de sufrir un accidente automovilístico contra, por ejemplo, un 2,96% de la cocaína o un 4,46% de las anfetaminas. La marihuana sí tiene propiedades medicinales como analgésico en el caso de dolor originado en una neuropatía para tratar la espacifilidad, contracción muscular, asociada con la esclerosis e igualmente como apoyo terapéutico de otras enfermedades. Desde la otra vereda, encontramos que al ser consumidor a temprana edad produce cambios en el cerebro, el cual podría disminuir el coeficiente intelectual. Los investigadores encontraron que en comparación con quienes no fumaban marihuana, aquellos que lo hacían desde los 14 años tenían un menor volumen cerebral o materia gris en la cabeza órbino frontal, el área que ayuda a tomar decisiones. Entre más joven era el usuario, más notorios fueron los cambios, dijo la médico francesa Phil Bay, la principal investigadora del estudio y profesora asociada en la Escuela del Comportamiento y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Texas en Dallas. La adolescencia es cuando el cerebro comienza a madurar y toma una forma más adulta, así que cualquier exposición a sustancias tóxicas puede marcar el rumbo de cómo acabará. Distintos argumentos para ambas posturas se encuentran en la opinión pública. Lo importante es informarse e informar a nuestros jóvenes y niños con responsabilidad para tomar una postura con argumentos en este tema que compete a todo el país. Muchos pueden ser los argumentos a la hora de debatir un tema tan controversial que se posiciona en nuestra palestra nacional. Nos despedimos. Esto ha sido Cápsula de Opinión. Acompáñenos de lunes a viernes a la misma hora por las pantallas de nuestro canal. Muy buenas tardes. Rocío Rojas para Tomarugal Noticias.